Bio Bio TV presenta Keno Trotamundos El planteamiento era poder hacerlo en la segunda mitad o un poquito antes Como eran vueltas cortas, por ahí es más difícil despegarse Siempre pensé que por ahí llevando la punta podía estar un poco más disolviendo el pelotón, el tren digamos Pero como que nunca se dio Y yo pensé que para no estar perdiendo tiempo, estar mirando para atrás No estar pendiente de lo que estaba pasando atrás, yo seguía Y como que nunca se dio un cambio como tenía que hacerlo Y eso obviamente benefició en la última vuelta que se pudiera pasar O sea que se fuera más rápido pero sin lo que tengo yo que es poder tener un gran final O sea yo sé que di todo pero lo hice mal Lo hice mal en la carrera en sí pensando una cosa y estaba haciendo otra Y eso es un gran error, sobre todo en una prueba tan larga De dos horas o no sé cuánto nos habremos demorado Pero complicado así, complicado y por eso no me gustó Obviamente el planteamiento estaba bien hecho Porque el Daniel me lo había hecho bien Pero es que no se dio como tenía que ser Obviamente esto no es clasificatorio para los juegos Es una cuestión para a ver Claro Pero quizás tenías la mentalidad Era tratar de buscar una medalla, eso seguro BioBioTV presentó Quieno Trotamundos